27 de junio de 1942. El navegante argentino Vito Dumas se embarcó en una aventura sin precedentes, dar la vuelta al mundo por la ruta del Paralelo 40, conocida como los 40 Bramadores, durante 401 días. Vito Dumas, nacido el 26 de septiembre de 1900 en Buenos Aires, Argentina, tuvo una vida marcada por su pasión por el mar. Antes de emprender su famoso viaje, Dumas había realizado otras travesías notables, como su travesía del Atlántico a bordo de su embarcación Leg 2. La ruta del Paralelo 40 es conocida por sus fuertes vientos y aguas tempestuosas, lo que hace que la travesía sea particularmente desafiante. El 4 de agosto de 1943, tras 401 días de navegación solitaria, Vito Dumas regresó triunfante a Mar del Plata, Argentina, convirtiéndose en un héroe nacional.